¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Romina Villalba. Hoy les voy a enseñar a hacer unas brusquetas con cebolla caramelizada y berenjena ahumada. Una clase que siempre realizamos en catering. Espero que les guste y lo disfruten. Bueno, acá tenemos nuestra mesa de trabajo. Para empezar a hacer estas brusquetas, lo primero que vamos a hacer es el pam. Yo usé una harina integral, usé 350 de harina 3 ceros, a la cual incorporé 25 gramos de salvado fino y 25 gramos de salvado grueso. Si ustedes no tienen, usan directamente harina 3 ceros, 400 gramos. Después tenemos la levadura, 25 gramos. Aceite, que pueden usar la misma cantidad de manteca grasa o margarina, son 50 centímetros cúbicos. Una cucharada de sal y agua de 200 a 250 centímetros cúbicos. Para empezar, vamos a poner la harina en un bol y la vamos a mezclar junto con la cucharada de sal. Revolvemos bien, hacemos un huequito en el centro y ahí vamos a colocar la levadura. Sobre esa levadura, la mitad del líquido de la receta para disolverla. Luego, seguimos incorporando el aceite o la materia grasa que utilicen y el resto del líquido. Ahora, incorporamos bien, mezclando todos los ingredientes y amasamos aproximadamente de 5 a 10 minutos. Bueno, y así nos tiene que quedar la masa, ¿sí? Bien firme y elástica. Y de esta manera la vamos a poner en un bol. La vamos a tapar siempre con nylon para que no se nos seque la superficie. Y de esta manera dejamos levar en un lugar carnido aproximadamente 40 minutos. Bueno, mientras el pan está levando, nosotros ahora vamos a hacer estas dos cubiertas para estas brusquetas, ¿sí? Vamos a hacer una cebolla, la vamos a cortar en pluma, o sea, a lo largo, ¿sí? De la cebolla y la vamos a caramelizar. Por el otro lado, vamos a ahumar una berenjena. ¿En qué consiste? Vamos a tomar la berenjena y la vamos a poner directamente sobre el fuego de la horna. ¿Sí? De esta manera se va a ir quemando y la vamos a ir girando para que se vaya cocinando bien todas sus cubiertas. Entonces eso no dura mucho, ¿sí? Ahora seguimos con nuestras cebollas y las vamos a cocinar a fuego muy, muy bajo, sin nada de sal, aceite. Se van a ir cocinando, van a ir sudando y el propio azúcar que contiene la cebolla las va a ir caramelizando, ¿sí? Así que no hay que incorporarlo absolutamente nada. Cuando la preparación se vaya secando, recién ahí se puede incorporar un poco de líquido, que puede ser agua o caldo. Bueno, acá empezamos a cocinar nuestras cebollas. ¿Ven que no tienen nada de aceite ni de sal, ¿sí? Esto va a empezar a ir sudando, la cebolla va a ir alargando su propio jugo y a medida que se evapore vamos a ir incorporando agua, ¿sí? En poquita cantidad. Es un proceso de cocción largo, hay que ir revolviendo cada tanto y después se va a empezar a caramelizar, ¿sí? Se va a empezar a poner ese color caramelo, característico de estas cebollitas agridulces. Bueno, y así nos quedó nuestra berenjena. Ven que su piel está bien quemadita, la pulpa tiene que estar bien blandita, ¿sí? Ahora la vamos a abrir por la mitad, vamos a retirar toda esa pulpa y la vamos a mezclar, esto es opcional, con un poquito de queso crema, cebollita de verdeo, la parte verde, bien picadita, y un diente de ajo. Mezclamos todos sus ingredientes, si quieren y tienen le pueden mezclar también un poquito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta y ya queda lista nuestra pasta de berenjena. Bueno, acá ya tenemos el pan, una vez que la masa elevó al doble de su volumen, la vamos a estirar sobre una mesada enharinada. Vamos a enrollarlo y vamos a hacerle unos pequeños cortes en su superficie. Vamos a colocar en una placa enharinada o con un poquito de aceite. Esto tiene que volver a elevar al doble de su tamaño. Mientras, precalentamos el horno a 180 a 190 grados y lo vamos a dar una cocción de aproximadamente 25 a 30 minutos. Una vez que el pan está bien dorado, lo retiramos, lo dejamos enfriar y vamos a cortar unas pequeñas rebanadas para hacer nuestras tostadas. Estas tostadas las podemos hacer con un poquito de aceite saborizado con cualquier tipo de condimento que tenga. orégano, tomillo, albahaca. Las vamos a pincelar y las vamos a tostar de nuevo en el horno. Y acá tenemos nuestro pan, ¿sí? El cual yo ya, una vez que está frío y con un cuchillo con sierrita, corté en rodajitas, los puse en una placa con un poquito de aceite, al cual saboricé con un poquito de pimentón y romano. ¿Sí? Ahora vamos a llevar uno más fuerte para hacer bien estas tostadas. Bueno, y acá te quedaron nuestras brusquetas, ¿sí? Acá tenemos las tostaditas bien doraditas. Y acá las armamos sobre las de cebolla caramelizada, un té con un poquito de queso blanco y arriba le puse las cebollas caramelizadas. Así las otras zonas de perejil ahumado. Así quedamos la cebollita y la ven. Bueno, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Les mando un beso grande y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!